Vamos a ver Estoy haciendo este vídeo para ver si podéis diferenciar la diferencia entre un Endler-K Al 75% que son los en los que se ve con la parte del cuerpo negra Son al 75% de ADN Endler El 25% restante es de Cupy todavía Y los azul celeste claro, así que se ven por ahí por el lado Están al 90 y tantos por ciento, me parece que es el 98% Lo que estoy intentando es que se vea la diferencia de tamaño Es que no se quedan quietos, pero vamos, mira, por ejemplo, cuando se queda el negro Cerquita de los azules, se ve que básicamente duplica el tamaño Y tienen el mismo tiempo exactamente O sea, no tienen distintas edades ni nada Están del mismo tiempo de nacimiento Y el Endler-75 es casi el doble de tamaño que un Endler-90 y pico de ADN Concretamente es un 98,287% Esos son los celeste clarito Y los Endler que se ve ahí de color negro, con la copa negra Que serían los Endler-90, creo que son los Blue Real Que proceden de los Cupy Moscú Azul Esos están al 75% de ADN Endler Es que se ve poquito porque se mueve mucho Así voy a bajar la cámara un poquito Pero en cuanto se ven los machos de una coloración y los machos de otra Se ve la diferencia de tamaño Básicamente el negro es el doble de tamaño Ahí es donde se ve básicamente La cantidad de Endler que tiene en su ADN Se ve poquito porque no se quedan quietos Es muy difícil, pero Hay algunos momentos que se quedan unos cerca de otros y se ve Que duplican el tamaño y son exactamente del mismo tiempo Y son machos, porque los que tienen coloración son todos machos Las hembras que se ven por ahí son hembras pertenecientes a Endler De la especie Black Bar Y son 100% O sea, son hembras totalmente puras Se hacen dos retrocruces Para purificar el ADN y hace que vuelvan al tamaño de un Endler Manteniendo los colores No sé si va a haber mucho, pero lo he intentado Está bajando el agua porque estoy cambiando las aguas Pues se veía al fondo a la derecha el agua bajando Pues porque estoy cambiando el agua Renovando un poquito Y aprovecho para hacer este vídeo Ya se van a aparecer todos los machos Bueno, pero se ve un poquito, ¿no? Los negros son básicamente el doble o el triple del tamaño de la celeste claro Y la diferencia es básicamente el ADN Vale, ahí queda Bueno, pues ya se va a aparecer el año Bueno, pues ya se va a aparecer el año